Porque aquí ha pasado el invierno La lluvia se mudó y se fue Se han mostrado ya Las flores en la tierra El tiempo de la canción hoy ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz De la tortola Vuelve, vuelve muy pronto otra vez Con miles de ángeles en las nubes volverá Y a su iglesia amada para el cielo llevará Ojeoso será cuando yo pueda ver su rostro Paseando en los jardines de la patria celestial Por lo que eres allí yo le veré Le cantaré y le adoraré Aquel salvado nuestro que no diera tanto amor Regresará Señales ya cumplidas declaran que es verdad Vendrá La higuera reverdeció La higuera reverdeció Y la ascensión aumentó Con miles de ángeles en las nubes volverá Con miles de ángeles en las nubes volverá Con miles de ángeles en las nubes volverá Y a su iglesia amada para el cielo llevará Ojeoso será cuando yo pueda ver su rostro Paseando en los jardines de la patria celestial Por lo que eres allí yo le veré Le cantaré y le adoraré Aquel salvado nuestro que no diera tanto amor Aquel salvado nuestro que no diera Tanto amor Tanto amor